¿Qué tal iba en el arco? Ahí, más o menos, de 10, te tapaba uno. No, más o menos. ¿Usted es goleador? Claro. Pero es como arco. El demonio goleador, así mi chavo en la peña. Claro, así me dice Neto, todo en la peña. El demonio goleador, claro. El demonio goleador, claro. Como Eddie Carazza, el demonio goleador. Bueno, y entonces...